Si lo decide el pueblo y el creador y la ciencia, me quedan dos años y medio, un poquito más de vida pública y quiero aprovechar para transmitir algunas experiencias. Pero hay una donde dice… El presidente de la Cámara de Diputados cometió un grave error al presentar ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra consejeros del INE, la cual no acompañamos. Pues sí, pero ellos hicieron lo mismo en contra mía y no se retractaron, le siguieron. Ni modo que Kirill, que era secretario de Gobernación, no se enteró cuando Vicente Fox mandó a llamar al presidente de la Corte, a Mariano Azuela, para darle instrucciones, darle instrucciones de que me desaforaran. Bueno, celebro que ya esté pensando de otra forma, pero lo mismo si me dices el colegio de abogados, la barra de abogados, lo digo con todo respeto, incluso no creo que todos sean iguales, pero como corporaciones estaban completamente sometidas al régimen.